Entre las sabanas Mirado en mi cueva desierta Oigo tus pasos, subido escalera Tus manos, mi pecho despierta Incienso y amor, hasta aquí tu presencia Hoy estaré entre tus piernas Tu ropa de escarlo, de pieza cabeza Más siempre voy a empujar Aranje en mi piel, sabes que va a llegar Constituyendo a mis hijos, morir entre las sabanas Y tu marcha de mi cuerpo, con tu labios labial Entre las sabanas Entre las sabanas Tu cuerpo ya empieza a sentar Mi lengua inquieta, surfe en tu mar Ahogas tus gritos, me aprietas Vuelve a gritar, tiempo cada vez Pensando los dos al final Tu ropa recoge, empiezas a marchar Oigo tus pasos, marcar Sé que te gustó, vas a regresar Ahogas tus gritos, me aprietas a marchar Entre los hijos, vení entre las sabanas Y tu marcha de mi cuerpo, con tu labios labial Ahogas tus gritos, me aprietas a marchar Entre las sabanas 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 ¡Gracias!